Estamos en tercera asamblea abierta de mujeres en rumbo al 8 de marzo por el Paro Internacional de Mujeres. Hoy hemos decidido hacerlo acá, en este espacio donde estaba y va a volver a estar el mural por el Iberón, que fue vandalizado, pero que ya estamos empezando a reconstruirlo. Así que estamos organizadas con mujeres de distintos sectores, con mujeres organizadas y no mujeres jamás de casa, mujeres estudiantes, mujeres obreras que vienen acá a hacer escuchar su voz. Las mujeres son todas tenidas en cuenta y es juntas que estamos diagramando este próximo paro del 8 de marzo. Tuvimos una humillación muy grande, una ofensa muy grande a todo el grupo de mujeres en contra de la violencia hacia nosotros y fundamentalmente hacia la familia Verón. Este vandalismo fue hecho por un joven artista, según él, y soberbio y maltratador, pero la novedad es que ya arrancamos, estamos arrancando con la reconstrucción del mural, un mural colectivo, comunitario, donde todas las personas, entre nosotras y otras de la sociedad que quieran participar, lo puedan hacer. Las pinturas son donadas por el cardiológico y con artistas plásticos como Lucina Montesino, Ivana Jager, José Bejarano y con todas nosotras. Va a ser el sábado durante todo el día, desde las 8 y media de la mañana hasta la tarde. Van a haber distintas actividades, va a venir el grupo de candombe de resistencia, grupo de cantantes mujeres de acá de Corrientes y todas las personas que quieran acercarse a compartir con nosotros esta cruzada, este duelo constante, esta intranquilidad de no saber quién es de nosotras va a ser la próxima mujer asesinada en mano de femicida, puede venir a sumarse y a ver cómo trabajamos las mujeres y cuál es nuestra misión.